Buenas noches amigos, muy tarde ya, a dos y media, vamos a hablar de la paloma, paloma refilador, algunos lo habréis escuchado otros no, el origen de la paloma refilador tuvo lugar en las regiones mediterráneas, como Cataluña, Valencia y las Islas Baleares, es muy posible que su origen provenga de las razas argelinas del norte de África, la primera vez que esta ave se registró en 1613 en Valencia, cuando registraron por primera vez esta ave, es una raza que hoy día está muy extendida y estuvo a punto de desaparecer, cuando están en celo y arrullando a la hembra son muy nerviosos, muy activos y volando son muy buenos a la hora de volar, hay que volar, hay que volarlos con aves de la misma especie, si no el otro ave se estresa, porque son demasiado rápidos, bueno amigos, si no entendéis algo lo preguntáis, paloma refilador, bueno buenas noches, las dos y media larguita y aquí estamos leyendo sobre paloma, venga un abrazo, que descanséis bien.